Bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal AnimaGames Hoy nos encerrarán en la prisión de Amazing Digital Circus en Roblox Intentaremos escapar de nuestra celda, superaremos los retos en modo difícil e intentaremos escapar de todos los monstruos de este circo ¡Esto va a ser épico termo! Pero antes tenéis que ayudarme, necesito que me ayudéis a salir de esta cárcel Ayúdame suscribiéndote al canal, dejando un super like y comentando la palabra botón ¡Corred chicos! ¡Tres, dos, uno! ¡Gracias chicos, por fin sois libres! Vale chicos, ya estamos dentro de la prisión de Amazing Circus A ver qué tal, ¿qué lo ponemos? ¿En dificultad easy o en dificultad hard? ¿Qué creéis? Para este super jugador ¿Pues en easy? No, es mentira Hard Hard, 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 hard Vale, tenemos que salir Eh, para, papá Me imagino que habrá que subir por aquí Vale Hacemos esto Por aquí Ya somos expertos en los hobbies de... Minecraft Ay, de Roblox Vamos ¿Qué ha sido eso? ¿Quién se ha tirado un peo? ¿Quién se ha tirado un pedo? ¡Galana! Vamos por aquí ¡Uy, minas! Hasta luego Vale, le doy al botón ¡Uy, Dios! Casi me caigo Vale, pinchos De lava, muy bien Fácil para mí, mirad como no me caigo ¡Upa! Mirad otra vez ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy muy bueno! ¡No! ¡Uf! Es muy rápido ¿Vale? ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Me ha visto, me ha visto! ¡Ah! ¡Corre mucho! ¡Corre! ¡Se tira peor! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí hay un interruptor, chicos No sé si le tiene que haber dado ¡Eh! ¿Por qué no la mata? ¡Le está dando! ¿No? ¿Por qué no la mata? Voy a intentar darle al botón ¡Ah! ¡Lo siento! ¡No quería darle al botón! Ese botón Activa algo de allá arriba ¡Ah! ¡Ya está abierto! ¡Ya está abierto! ¡Ya está abierto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me persigue! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está cao! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡No lluvia! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Uf! ¡No! ¡Vale! 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 ¡No! ¡No! ¿También llega hasta ahí? ¡Miréis! ¡Uy! Pensaba que se montaba esta vez, ¿eh? Pero está muy gordo A la tercera va la vencida Uno ¿Cómo un pro? Dos ¿Cómo un pro? Tres ¿Cómo un pro? Cuatro ¿Cómo un pro? Cinco ¡Vamos! Prueba superada Uh, alguien se está cagando ¿Por aquí? Poco la pala ¡Vámonos! 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 ¡Oh, Dios! ¿Dónde estamos? Vale ¡Uf! ¡Qué el salto se escombinado! Vale Eso quema ¡No! A ver ¡No! ¡Ahora! ¡Vamos! Vale A los cubitos ¡Madre mía! Con los cubitos ¡Ay! ¡Ah! ¡Me quiero pinchar! ¡Vamos! ¡Aquí seguro que viene una bola! ¡Ah! 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 Yo! 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 Yo?! ¿Para qué? ¿Para qué?! ¡Ooo! ¿Qué es eso? ¿Para qué?! Ya tengo la puerta abierta, aunque sea Corre, 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 corre Corre, 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 corre ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, es por aquí, chicos Tenemos que dar la palanca esta Y para arriba Escaparemos de la prisión Del Avesingirco ¡Uh! ¡A la madre! ¡Soy Sani! ¡Oh! 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 ¡ Que difícil Madre mía Es imposible Tienes que tener unos reflejos De un dios Y no soy un dios Mirad que aprende Como juega un dios En este juego Era broma Ahora si que viene el dios El dios de Roblox Vamos Corre Esto se roba Me ha caído en la cabeza ¿Dónde hemos llegado? No ¿Y qué tengo que hacer? Este Va, atraviesa las cosas ¿No? No Ese no la atraviesa Vámonos Tengo que intentar Pararla chicos Vale Ya no distancia Lo estoy haciendo muy bien Gano distancia chicos No Vale Esta no corre tanto Como las otras Es que está En modo difícil Chicos Tengo que hacerlo así Vale Vale Me meto en par La dejo Vale Vamos Vamos Let's go Lo hemos hecho bien Chicos Junto Al Una cadena Libra Wow Let's go Vamos 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 Es la salida Chicos Vamos Vamos No es la salida No es la salida Es una Vamos 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 No No me fastidies No me fastidies Vamos Vamos Estoy fuera No ¿Qué es eso? No No Tengo que quitarle un arma Chicos Tengo que quitarle un arma Le quito un arma Vamos Está casi muerto Vamos Que soy libre Chicos El helicóptero Vámonos 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 Soy libre Vámonos Vámonos Vámonos